El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, recordó que la Constitución Política del Perú habilita al Congreso de investigar y sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ya que la suspensión a la fiscal Patricia Benavides tiene avisos de ilegalidad. Bien, escuchemos sus declaraciones. Omar Cairo me ha sorprendido, ha dicho que si la Junta, los miembros de la Junta Nacional de Justicia son removidos mañana, se tienen que apertrechar, que no tienen que abandonar sus lugares y que básicamente la policía los tiene que sacar a patadas, ¿no? Pero que esto es un atentado contra la democracia, que remover a la Junta Nacional de Justicia es básicamente afectar. Y yo sí le quiero preguntar, porque usted ha sido presidente del TC, si coincide o si ve en todo este proceso irregularidades, algo de ilegalidad. Le pido objetividad, por favor. Correcto. Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que me parece totalmente fuera de lugar que se catalogue una investigación congresal habilitada por el artículo 157 de la Constitución que establece que el Congreso puede investigar a la Junta Nacional de Justicia y puede sancionarla por falta grave, se califique una investigación de esa naturaleza como un atentado contra el orden democrático. Y que la Junta Nacional de Justicia, demostrando una falta de objetividad, saque un comunicado bajo ese título, riesgo de afectación del orden democrático. O sea, estas personas se creen dueñas del puesto, se creen inamovibles, y esto demuestra soberbia, una soberbia inconmensurable, que ya para mí desde ese punto los descalifica, porque no podemos tener funcionarios que se creen dueños del puesto inamovibles y que si se les toca se cae el sistema. Y son capaces de irse a través de terceras personas a los foros internacionales a denunciar que en el Perú se está desestabilizando el sistema democrático. ¿Qué es esto? O sea, funcionarios que no son conscientes que la Constitución habilita al Congreso a investigarlos. A mí me parece totalmente equivocado. ¿Sigue usted pensando que la suspensión de Benavides tiene visos de ilegalidad? Totales, total viso de ilegalidad, y lo voy a demostrar. Mire, la fiscal de la Nación es fiscal suprema, y como fiscal suprema es funcionaria aforada. ¿Esto qué significa? Que tiene el privilegio del antejuicio cuando se le imputa una responsabilidad de orden penal. Es decir, no puede ser ni denunciada, ni investigada, ni procesada, sin que el Congreso le levante la inmunidad. ¿Suspendida? Con mayor razón, si la supuesta falta que se le atribuye emerge de una responsabilidad penal. Y lo que ha hecho la Junta es violar la condición de funcionaria aforada de la fiscal, y le ha hecho una investigación que ellos denominan procedimiento disciplinario inmediato, inmediato, fíjese, que han creado el año 2020 al margen de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Pero este procedimiento habilita frente a conductas notoriamente irregulares con prueba evidente y flagrante falta disciplinaria muy grave. Y esto es discutible, pero en todo caso se debe aplicar a los funcionarios no aforados. Es decir, a fiscales superiores, provinciales, o jueces superiores o jueces de primera instancia. Usted me está diciendo que la Junta Nacional de Justicia no podía suspender a la fiscal... No podía suspender por la supuesta falta que le atribuye. Porque la supuesta falta que le atribuye surge a raíz de una investigación de la fiscal Barreto en donde no la incluye, no la denuncia, mejor dicho, pero sí la menciona en todos... Claro, hay un chat donde el asesor la menciona, la vincula. Y además en los argumentos propios de su, digamos, informe que elabora, y además en el organigrama que incluye en su investigación en donde pone a la cabeza de la supuesta organización criminal a la fiscal de la... entonces fiscal de la Nación. Pero esa potestad ejercida irregularmente es inválida y va a tener que ser anulada. ¿Va a tener que ser anulada con ese recurso de amparo que ella ha interpuesto? Sí, probablemente, pero además el Congreso debe destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esa es una responsabilidad que no puede iludir el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia ha violado flagrantemente la Constitución. Es decir, a un funcionario aforado que no puede ser denunciado penalmente, por razones penales lo está suspendiendo cuando ni siquiera hay una denuncia, una investigación, y este funcionario está previsto y proveído y protegido por la presunción de inocencia. Y no hay pruebas evidentes y contundentes. Acá se dice, conducta notoriamente irregular con prueba evidente, no solamente una foto de un chat y una apreciación de un fiscal. Tiene que haber una corroboración, tiene que haber un proceso en donde ella sea investigada y se determine su responsabilidad. Mientras tanto, la Junta tiene que respetar el mandato contenido en la Constitución, que está en el artículo segundo, inciso 24, dice, ítem F, que dice, toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Pero, doctor Blume, la presunción de la inocencia ha sido violada hace muchos años en el Perú. Eso no significa que porque se viola, esté bien seguir violándola. Y quien ejerce una función pública como miembro de la Junta Nacional de Justicia, que se supone conoce la Constitución y ha jurado respetar la Constitución y aplicar la Constitución en cada uno de sus actos, viole la Constitución y pase sobre la presunción de inocencia de una fiscal de la Nación, prestándose a todo un juego y un ardit de luchas de poder, porque a mí nadie me va a dejar de convencer que el sector caviar es el que ha estado detrás de todo esto para traerse abajo a la fiscal de la Nación como se trajeron abajo al señor Chávarri. Y no podemos ser tan cándidos no darnos cuenta de esta situación. Esto es lo que está ocurriendo en el Perú. ¿O si la Junta Nacional debería de ser removida? Desde mi punto de vista, lo que ha hecho la Junta con la Fiscal de la Nación amerita una inmediata destitución. Y que no digan que no se les ha citado. Saben perfectamente cuál es la imputación formulada y están siendo citados al Pleno. Pero Omar Cairo dice, no existe ningún procedimiento previsto en las normas, ni siquiera en los antecedentes parlamentarios, que permita que el Pleno del Congreso discuta una moción y en una sesión destituya, remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es un invento que rompe con todas las posibilidades mínimas de un ejercicio válido del derecho de defensa. O sea, para él es un acto sin ningún valor jurídico. Yo respeto la posición del doctor Omar Cairo, pero diciendo de ella, lo cierto es que el artículo 157 de la Constitución dice, los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros. Ahora, se conoce cuál es la imputación que está contenida en la denuncia. Se les está citando para que formulen sus descargos. Ahora, si van y se vuelven a quedar mudos, como la vez pasada, o quieren que solamente hablen sus abogados, y es problema de ellos. Pero oportunidad de defensa la van a tener. Y cuando la Junta dice que Patricia Benavides habría buscado removerlos para no ser investigada y potencialmente destituida, ¿qué piensa usted? Yo creo que todo eso es un juego, pues... ¿De palabras? De palabras, porque la Junta no podía sancionarla por una supuesta falta que emerge de una responsabilidad penal, porque la determinación de la responsabilidad penal implica un levantamiento de inmunidad a cargo del Congreso de la República. Es decir, hay una condición constitucional previa que se le han saltado a la garrocha a los señores de la Junta. Y están tan descomedidos en sus apreciaciones que llegan a comunicados de esta naturaleza. Sí, esos comunicados prácticamente están asustados. O sea, yo digo, los señores de la Junta que se creen insustituibles. No, se creen intocables. Se creen, como se dice... La última Coca-Cola del desierto. La última Coca-Cola del desierto. Se creen la última chupada del mango. No, son los máximos. ¿Dónde se ha visto eso? Aquí no hay reemplazables. El que no funciona, pues hay que cambiarlo. Si mañana remueven a la Junta Nacional de Justicia, ¿qué pasa con la decisión que ellos tomaron sobre Patricia Benavides? Tendrá que ser evaluada por quienes los reemplazan, que están ya en lista de espera porque se eligió a los reemplazantes. ¿A los accesitarios? Así es. Y no pasa nada. O sea, salen y entran los accesitarios. Pero lo que han hecho... ¿Qué pasa si no remueven a la Junta? Bueno, tendrá la Junta que seguir. Y no sabemos qué puede pasar ya en el escenario de la lucha por el poder. A mí me preocupa mucho que en esta lucha por el poder se olviden los mandatos constitucionales. Los funcionarios pierdan el control, actúen descomedidamente y lleguen a estos extremos de autocalificarse como imprescindibles y esenciales para el sistema democrático, de tal forma que si uno los toca a ellos, se cae el sistema democrático. Claro. Esa es una soberbia que no tiene ningún... Sí, yo tengo que terminar la entrevista, doctor Blumen, pero lo que sí me preocupa es que un presidente, un hombre que ha sido presidente del TC, que diga que esto es ilegal, y se lo han hecho una fiscal de la nación, no quiero ni pensar lo que le pueden hacer a un ciudadano común y correcto. Ah, estemos preparados, porque esta junta es capaz de todo. Esta junta es capaz de todo con lo que ha hecho. Pero esta junta decide quién es juez y quién es fiscal. Así es, así es, así es. Por eso es la lucha por el poder, pues. O sea, por eso hay tanta... O sea, hoy día el primer poder del Estado es la junta. Y el Congreso de la República tiene una responsabilidad histórica. Yo creo que hay que felicitarlos porque hoy eligieron al miembro del tribunal faltante. Son capaces de ponerse de acuerdo cuando realmente hay decisión política y voluntad política. Y yo les hago un respetuoso llamado a todos los congresistas que piensen primero en el Perú y después en cualquier otra consideración. Mantener esta junta es muy riesgoso porque creo que han perdido la objetividad y ecuanimidad los señores miembros de la junta con el respeto que me merecen, pero creo que en sus actos, en sus decisiones, han perdido ese requisito imprescindible para manejar una institución de esa naturaleza. Bueno, muy bien. Han sido las palabras de Ernesto Blume, el expresidente del Tribunal Constitucional. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las declaraciones del constitucionalista Ernesto Blume? Coméntame, dale like al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.